El día que te fuiste me sentí yo muy mal Pensé que toda mi vida ya se iba a terminar Tus besos, tu cuerpo no podía olvidar También tus abrazos no podía sacar Andaba valiendo madre Me humillaste, me dejaste Y mira lo que causaste De tu vida me sacaste Sin alizarme te fuiste de aquí Y pa' emborracharme me compré un barril Me bebí tus besos, me tragué tu cuerpo Y de tus abrazos atrás se han quedado Las noches que estuvimos solo tú y yo Ya se me olvidaron, todo se acabó Me encontré con alguien que lo hace mejor No ocupo boletos pa' su corazón Desde que te fuiste me ha ido mejor Me abriste los ojos, hoy gracias a Dios Ayer te lloraba, hoy traigo un fiesto Y vámonos, 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 vámonos a los paratos plebes Andaba valiendo madre Me humillaste, me dejaste Y mira lo que causaste De tu vida me sacaste Sin alizarme te fuiste de aquí Y pa' emborracharme me compré un barril Me bebí tus besos, me tragué tu cuerpo Y de tus abrazos atrás se han quedado Las noches que estuvimos solo tú y yo Ya se me olvidaron, todo se acabó Me encontré con alguien que lo hace mejor No ocupo boletos pa' su corazón Desde que te fuiste me ha ido mejor Me abriste los ojos, hoy gracias a Dios Ayer te lloraba, hoy traigo un fiesto